¿Qué tal? Quiero felicitar a Amargo Farfán por la labor y los seis años del blog Trevisas de Lima. Estoy seguro que próximamente vean los 100 mini visitantes. Me parece extraordinario el labor que hace ahí, que sigue visitando tantas muestras de arte, tanta pasión. Muchas felicidades, muchos éxitos de lo que viene.